Música Sí, sí, bueno, sí, bueno, bueno, buenas tardes a todos, sí Música Puse a colgar un letrero a la pasturina, pero nada que te di Música Eso lo dice excelente, porque ya no quiero acordarme de ti Música Apenas lo había ya volcado, como un comprador a mi lado Que tenía un momento de atrasar Música Le dije que esta vez no va a pasar, porque en ella me engañó el brazo Que no sufro nunca su amor apreciar Música 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 Apenas lo había ya volcado, que un comprador a mi lado Música 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 Digo la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero ¡Uy! Claro que sí, seguimos avanzando para y continuando con más ambiente, ¿cómo no? Vamos a seguir por ahí continuando Claro que sí, viene por ahí más el repertorio de Guapa Aguero Claro que sí, ahí estamos para complacer a todos ¡Vámonos! Saludos a la gente de Aguatlán Pero también del Rodeo Las Minas De Jaluca Guadalupe De un pampano De un pampano ¡Me rale para todo México! Pau, paa! ¡Gracias! 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 Ya ya eres tío, mañana es la misma hora, nos volvemos a ver. Eres con él, eres hermosa, eres con tu mala rosa, la dueña de mi ser. Eres con él, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa, la dueña de mi ser. Eres con él, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa, la dueña de mi ser. Acércate un perito al mío Me abraza de mi asesorio Y así te va feliz Un aplauso para los dineros del norte, muchachos Y así te va feliz Y así te va feliz Ándale que se fría Estamos, está buena Ahí está Un aplauso para los dineros del norte, muchachos Y así te va feliz 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 Y así te va feliz